lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 28 de septiembre libro de daniel capítulo 10 visión de daniel junto al río en el año tercero de ciro rey de persia fue revelada palabra daniel llamado bensasar y la palabra era verdadera y el conflicto grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión en aquellos días yo daniel estuve afligido por espacio de tres semanas no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con un cuento hasta que se cumplieron las tres semanas y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y déquel y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y sólo yo daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo daniel varón muy llamado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba eso conmigo me puse en pie temblando entonces me dijo daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillar de la presencia de tu dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido más el príncipe del reino de persia se me opuso durante 21 días pero he aquí miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de persia he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días porque la visión es para esos días mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí señor mío con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza como pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido él me dijo sabes por qué he venido a ti pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de grecia y al terminar con él el príncipe de grecia vendrá pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino miguel vuestro príncipe daniel capítulo 11 y yo mismo en el año primero de darío el medo estuve para animarlo y fortalecerlo los reyes del norte y del sur y ahora yo te mostraré la verdad de aquí que aún habrá tres reyes en persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de grecia se levantará luego un rey valiente el cual dominará con gran poder y hará su voluntad pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos y se hará fuerte el rey del sur más uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso su dominio será grande al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni permanecerá él ni su brazo porque será entregada a ella y los que la habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará y aún a los dioses de ellos sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra más los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano y al llevarse la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares más no prevalecerá y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión pero ellos caerán vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse y sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa la cual será consumida en su poder afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle pero no permanecerá ni tendrá éxito volverá después su rostro a las costas y tomará muchas más un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su propio luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra más tropezará y caerá y no será hallado y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino pero en pocos días será quebrantado aunque no en ira ni en batalla y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente estando la provincia en paz y en abundancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres botín despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios y esto por un tiempo y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército más no prevalecerá porque le harán traición aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos el corazón de estos dos reyes será para hacer mal y en una misma mesa hablarán mentira más no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo hará su voluntad y volverá a su tierra al tiempo señalado volverá al sur más no será la postrera venida como la primera porque vendrán contra el nave de quitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora con lisonjas seducirá a los violadores del pacto más el pueblo que conoce a su dios se esforzará y actuará y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo y el rey hará su voluntad y se ensobervecerá y se engrandecerá sobre todo dios y contra el dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá del dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a dios alguno porque sobre todo se engrandecerá más honrará en su lugar al dios de las fortalezas dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata con piedras preciosas y con cosas de gran precio con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras inundará y pasará entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán más éstas escaparán de su mano edom y moab y la mayoría de los hijos de amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de egipto y los de libia y de etiopía le seguirán pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude libro de daniel capítulo 12 el tiempo del fin en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero tú daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará y yo daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río cuando será el fin de estas maravillas y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán incumplidas y yo y más no entendí y dije señor mío cuál será el fin de estas cosas él respondió anda daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días